Hola Scraperas, ¿qué tal? Soy Raquel, bienvenidos a nuestro canal, al canal de Hermanas Scraperas. Me alegro de veros por aquí y os voy a enseñar un haul de compras. Aún me quedan un poquito de cosas de Teddy de la última vez, que me las guardé para no hacer el vídeo muy largo y luego le he comprado también a mi amiga Bonisú Fernández, del canal Bonisú Fernández, unas cositas de la acción. Bueno, vamos a empezar por el Teddy que sé que os gustan mucho y son cosas de las cajas azules. Mirad, me he cogido estos dos aros que quiero que en estas navidades, en vacaciones, a ver si podemos decorarlo. Uno para Carlos y uno para Sara y hacer algo bonito para ponerle la puerta. Y luego también de navidades, mirad qué bolsita me encontré, que es una maravilla. Creo que María también llegó a coger una, porque es preciosa, es que para olvidarte de esta caja tan bonita, que una carta, querida Santa Claus. Qué bonito, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Bueno, luego tengo también esta cinta, que estaba a dos cincuenta y se quedó en diez céntimos, que también no sé si la podéis ver bien, pero es de navidad porque lo que aparece aquí, lo que parece que es, son copos de nieve. Eso sí lo podréis apreciar. Luego de Halloween, de la última vez, me quedaron aún cositas por sacar. Mira, estos hormonadientes, estos palillos con los búhos y los gorritos de bruja. Bueno, estos cuernos que parece que se pegan a la piel, no sé cómo se harán, por aquí vendrán las instrucciones. Y se tienen que pegar ahí en la frente, la verdad es que están muy graciosos. Porque mi hermana pequeña tiene mucha arte para maquillar, yo creo que esto para mi sobrio, para Carlos, van a estar muy, muy graciosos. Luego esto, que también lo he pillado en otras ocasiones, que la intención es que lo pinten y se entretengan, pero por ahora no he conseguido. Tengo alguno abierto por ahí, se lo digo a veces, me pinta mañana, mañana. Bueno, aquí tengo unas pegatinas que no sé si son para... Son transparentes, a mí las arañas no me gustan mucho, no sé ni por qué las cogí. No me gustan, ay, esa con peluda, ay, chicos. No, miro, tengo los ojos cerrados, no sé para qué las cogería. Creo que son para los cristales, porque son transparentes. Boca abajo, por favor. Bueno, luego me cogí esto, que también es de Halloween, y esto es, está, esto es bueno, si hubiese salido más, me los hubiese cogido todos, porque me encantan. Veis, son como mecanismo del reloj, son hechos como gomas, goma eva, y son gomas para el pelo. Están geniales. Los voy a sacar ya, porque las quiero utilizar en un proyecto que tengo. Chulísimas, también. A ver, que tenemos más por aquí. Cogí también para... Para una amiguita de mi hijo, que le encantan los animales. Le cogí esto que lleva las orejitas. Parecen de ratón, aunque llevan un color un poco entre cebra y jirafa. Es multianimal. Lleva la cola, que dentro lleva un alambre. Es flexible, con su gomita, la pajarita, y las orejas. Está muy gracioso. A ver, solo por aquí unas maripositas también, que son unos broches, que ya he cogido otra vez. Y aún me quedan en esas por enseñadas, en amarillas y en lilas. Son de... ¿De qué rocen? A la noche de la palada, de fieltro. Estas perlitas, que también hay un montón, pero un montón. Y aún hayan por ahí. Y este confeti, que es de boda. Si lo podéis apreciar, lleva copas, zapatos, anillos, botellas de champán, anillos de diamantes. Está muy bonito el confeti. Y luego, en pegatinas, aún me queda por enseñar a enseñaros estas de caballitos. Pegatinas, cogí las que pude, porque me encantan estas de perlas. También me gustan mucho para colocarlas. Mira, esas tengo. Estas también, que son blancas y grises. Una de corazoncitos. Y estas, que son bastante más infantiles, pero... Ya digo, por 10 céntimos, las pegatinas siempre me apañan. Las estrellas, las mariposas, sí. Y si no, a mis hijos también les gusta mucho. Y ya, por último, me cogí estos dos táser y estos hilos, que son para las máquinas de coser. Lo pones arriba y va girando. Un color blanco y un color azul. A ver si desempolvo mi máquina de coser. Y hago algo. No irás, que retiro esto y saco lo de la acción. Ya estoy aquí con las cositas de la acción. Lo que sí me vais a perdonar el precio, eh. Porque no sé los precios. Pero os voy a dejar el grupo de Facebook de Boninsu Fernández. Y ahí podéis comprobar los precios que ya pone. Estaba buscando las tijeritas aquí. Y así puedo ver. No recuerdo bien. Creo que esto me costó unos 50, dos euros. Es que no, no lo recuerdo. Mirad. Van cuatro cajas. Con ocho separadores. Son pequeñitos, pero bueno, para poner cosas pequeñas. Como para hacer shaker, como los jets, los encuadernadores. Ahí está súper bien. Y van cuatro. Bueno, también le cogí... Estos stencils que son preciosos. De estos cogí dos. Le regalé uno a una amiga que también le encanta los stencils. Hace unas cosas súper chivas también en Instagram. También os voy a dejar linkado su Instagram para que lo veáis. Y ella decora muebles con estos stencils. Y se le quedan preciosos. Mirad. A mí me enamoró el elefante. Precioso. Mirad el lobo. Qué bonito también, ¿eh? Mirad. El ciervo. Con navidades. Qué bonito. Y esto es una ballena. Bueno, pues estos iban, creo que eran... Los cuatro también, un euro y cincuenta. Un euro, un euro y cincuenta. No lo recuerdo bien. Y luego me pillé este set. Un set. Voy a dejar las cajitas por aquí. De papel kraft. Que lleva... Pues todo lo que indica aquí lleva. Cuatro hojas de die-catch. Seis hojas a doble papel. De doble... De doble... ¿Vale? No se lo hará. Que vienen dibujos por delante y por detrás. A doble cara. Ocho tag. Dos stickers. Dos hojas de stickers. Estos es en la cuatro. Estos papeles. Y estos papeles en la cinco. Un poquito más pequeñito. También a doble cara. Un trozo de cuerda. Y... Y tres etiquetitos de estas. Mirad. Ay, son de madera. Sí. Están de madera. Mirad. Pues estos son los tag. Mirad que osito. Es una monada. Estas son las a cinco. Aquí vienen también los otros tag. Mirad. Esto es un recortable. ¿No? Esto es una casita para montar. ¿Veis? Fue el día de la que a la scrapera. Y ya... Me pillé tres, perdón. Ya ya muchas cosas. Y no... No quise coger más. Pero no. Porque no estuvieran todos preciosos. Este es un poquito más navideño. ¿Lo veis? Mirad. También lleva estos diecats. Luego los A4. Son estos colorines. Los stencil. Estos llevan stencil. Los stickers. Los A5. Una bolsa de nieve. Mirad. Qué chulo. Mirad los stencil. Mirad para hacer un bolsito. Aquí tenemos para hacer como una estrella. Qué bonito. Por favor. Y estos son bien los papeles. Bueno chulísimos. Muy muy chulos. Y este es el tercero que compré. Que lleva parecido al primero. ¿Verdad? Sí. Yo me los he cogido todos muy muy... Invernales. Los diecats. Los papeles en A4. Tag. Esta en vez de tag lleva los stencil. Yo prefiero los stencils. Las stickers. Este es el de llevar... A ver qué lleva este aquí. Este lleva... Ah, mirad. Los traje de madera. Este lleva cascabel. Y los A5. Mirad. Y aquí está todo. Qué bonitos son. Mira, te digo que... Tiene unos precios muy buenos. Y ya... Por último... Le cogí esta carpeta de embossing. A ver, que os lo voy a enseñar. Que solo le quedaba esta. Y yo... Ay... Ay boni, me la quedo yo si no la tienes pedida. Y me la quedé. A ver si puedo abrirla. Y lo que más me gustaron de estas carpetas de embossing. Es que van con el troquel. A la vez que embosa. Te... Te troquela. Son chulísimas. Recuerdo que Vanessa. De Vanessa Scrap. Tenía unas cuantas. Muy chulas. Y esta fue la única que le quedó. Que bueno. Que no está mal. Está muy bien también como para hacer una hoja. De una agenda, ¿no? Para poner aquí el día. Lo que quiero suscribir. No sé. Una foto. Esta está muy chula. A ver si trae más. Y me apunto boni. Bueno chicos. Espero que os haya gustado. Tanto el haul de compra de la acción. Como el de Teddy. Que le dais un like. Os suscribiros. Que sé que muchos de vosotros no estáis suscritos. Suscribiros. No perderos ningún vídeo nuestro. Que nos encanta teneros por ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.